Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Y éstos estaban espiándolo mirando cómo los invitados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó venga a decirte, déjale el lugar a éste, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque pueden ellos invitarte a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las relaciones humanas que todos tenemos, siempre vamos viendo algunos intereses, y muchos de los intereses van relacionados con el que me devuelvan lo que yo ya di, y de algunas formas vamos haciendo la vida así, pero el Señor Jesús nos invita a ser generosos, sobre todo considerando que habrá quienes no nos van a pagar en este mundo, y sin embargo el Señor Dios sí nos lo va a pagar. Y también aquí hay otra situación, la búsqueda de reconocimiento. Esto de ocupar primeros lugares, de ocupar lugares que distinguen a las personas, no es de Dios. Es preferible entonces sí ubicarnos en una situación tal, donde seamos reconocidos, y pasemos a un lugar más adelante, a que nosotros solos nos ubiquemos donde no nos corresponde. Por eso entonces, ¿de qué manera añoramos nosotros la reciprocidad, y también de qué manera nosotros podemos ubicar el lugar que nos corresponde, para no ser de alguna forma trasladados a otro sitio? Que estemos bien. Buen día domingo.